Reciban un cordial saludo, estimados colegas. Para mí es un placer presentarles las generalidades del Informe Anual de Labores de la Secretaría del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. La Junta Directiva actual asumimos en febrero de 2020. Como parte de mi obligación como secretaria debo redactar las actas de las sesiones que durante este periodo desde febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 han sido 34 sesiones debidamente preparadas, revisadas y aprobadas. Inmersos en esta nueva normalidad por el COVID-19, las sesiones a partir del 23 de marzo del año anterior fueron virtuales en tiempo real con audio y video. Bajo esta modalidad se celebraron 31 sesiones, de ellas 21 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias. En estas sesiones de trabajo se tomaron 712 acuerdos en firme y se colegiaron un total de 119 nuevos contadores públicos autorizados, cumpliendo con una equidad de género, pues un 51.26% de esos nuevos colegiados son mujeres. De la correspondencia, que también corre por obligación de la Secretaría, se tramitaron 255 documentos de temas varios, externos, internos y de incumbencia de la naturaleza de la Junta Directiva. De igual manera, se confirma que toda la documentación física y digital que conforma el archivo institucional está custodiada y archivada. El detalle de esta y toda nuestra gestión en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, usted puede revisarla junto con nosotros en la Asamblea General a celebrarse el próximo lunes 15 de febrero. Consulte el informe anual de labores y los estados financieros auditados del colegio en el botón de transparencia en nuestra página web y acompáñenos este 15 de febrero. Muchas gracias.